de la mañana fue de al menos tres vehículos afectados, pero hace pocos minutos la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá se pronunció sobre esta emergencia que se presentó en horas de la mañana, asegurando que el arrastre de las basuras taponó cuatro sumideros de la oreja que conecta la calle 94 a la NQS hacia el sur. Es por eso que a este punto llegaron diferentes unidades para el control de esta emergencia. Se siguen conociendo estragos por las lluvias de este sábado en Bogotá. Hacia las 7 y 30 de la mañana de hoy, un ciudadano fue rescatado por el cuerpo de bomberos después de quedar encerrado en su vehículo en medio de la inundación del deprimido de la 94. No hay muy buen drenaje y tampoco hay muy buena señalización. El desnivel que presenta esta calzada con respecto al otro, entonces digamos que uno asume que puede pasar. Hacia las 9 de la mañana, funcionarios del acueducto hicieron presencia para controlar la situación y facilitar el paso vehicular. El vehículo está completamente inundado, entonces estamos esperando que ya la aseguradora envíe la grúa. Mauricio, hermano del conductor rescatado esta mañana, hizo un llamado frente a estos hechos, pues al menos tres vehículos más quedaron en medio del agua. Por ahí como unos 20 o 30 minutos, pues los organismos como que le colaboraron de que lo pudieran sacar de ahí. Al deprimido de la 94 llegó Felipe, un taxista en busca de su placa que asegura perdió en medio de las inundaciones de anoche. No sé si fue acá o en la 127 con autopista porque pues acá no encontraron la placa. Afirma que le preocupa que estas situaciones terminen generando problemas en su trabajo y vehículo. Con esa agua se apaga o puede quedar uno ahí. Los conductores aseguran que la situación es recurrente en los deprimidos de la ciudad. Sí, hay una deficiencia en el sistema de drenaje. Esto es una construcción que nos lleva, no sé, más de 10 años, yo creería. Y casi siempre que pasa esto en Bogotá, pues se inunda. Terrible porque no hay como los desagües para que esto no esté inundado, porque siempre que llueve todos estos días, siempre es inundado, inundado. El agua llega hasta las puertas. Muy importante.